hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo una previa del gran premio de singapur 2015 de fórmula 1 bueno como ustedes saben este fin de semana se disputará el gran premio de singapur de la fórmula 1 del año 2015 como sabemos es un circuito callejero que se corre desde el año 2008 se corre en la calle de marina bay es un circuito callejero y además es un circuito completamente nocturno como sabemos en la primera carrera de fórmula 1 que se corre bajo luz artificial desde porque desde el año 2008 se patentó la primera carrera nocturna de la fórmula 1 y además voy a esperar una gran lucha entre louis hamilton y sebastián fetel o una gran lucha así entre nico rosberg louis hamilton sebastián fetel o entre ferrari o mercedes o así que espero que a ferrari le vaya bien esta temporada así que o sea espero que ferrari pueda ganar o salir en el podio en esta carrera bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 chao